ya estábamos aquí preparados para entrar en esta granja enorme también es un huerto ecológico donde vamos a encontrar esas famosas ocas de miguelín nos hemos encontrado esto a la puerta que dice para entrar dale con el palo a la lata así que vamos a llamar a miguelín qué tal qué tal estás haciendo ahí arriba ahí subido perucos santiagueses perucos árboles de 128 años estos árboles tienen 128 años antes de irnos hay que probar esos perucos ya las tiene miguelín que además tiene muchísimos más productos que más podemos encontrar aquí miguelín que tienes de calabacines pimientos tomates pepinos y ahora estamos ya pues empezando a ponerlo de invierno muelas que ahora te voy a enseñar las muelas vamos a verlas miguelín vamos a ver una cosa que es muy difícil de encontrar en castilla ahora estas son las auténticas muelas y se comen crudas como los guisantes están un poco sin hacer esto se pela así y se comen crudas luego ya te enseñaré si quieres verlas secas pero pero mira esto la muela esto la muela que parece como los guisantes esto está muy rico y está dulce miguelín sí 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 como los guisantes ahora voy a buscar una y las probáis aquí podemos encontrar cosas que no hay en ningún otro sitio miguelín por ejemplo plantas medicinales tienes desde albahaca menta hierbabuena cura lo todo orégano miguelín tenemos plantas de todo tipo plantas muy originales plantas que no encontramos en ningún otro sitio pero además también estos cerdos que son muy particulares porque miguelín bueno pues esto los entre esto los entrenamos para para buscar la trufa se le da comida con trufa para que tengan el sabor de la trufa entonces ahora ellos tienen el sabor como premio llevan alguna vez trufa le damos trufa miguelín tienen nombre estos cerdos pues de momento no hemos tenido desde les podemos bautizar hoy sí sí perfectamente mira a ver han tenido de desde belén esteban a a rajoy a carmen ha tenido de todos nombres políticos son nombres de estos como nuestro compañero sergio también se puede llamar alguno como nuestro compañero sergio se puede llamar alguno que te parece sergio es saber es un poco poco es buena chaval este buen sergio es buen chaval ahora que hemos tenido la eurocopa algún futbolista a lo mejor como le llaman a ese que fallaba a todos los balones o eso que no metía gole morata creo apel morata bautizadas venga vamos a sacarlas enséñanos las miguelín nos escondemos como los sanfermines no ya saldrán los animales han echado a correr miguelín se ha ido tras ellos después de la pedazo de carrera que hemos visto pegarse a miguelín detrás de los cerdos ahora le va a tocar correr detrás de sus famosas ocas miguelín buenas tardes contenta sea un puesto en cuanto te han escuchado llegar claro mira ahí están esperando que las abra la puerta para ir a pasear sabes y ahora la vais a ver cómo van abro la puerta y salen todas para pasear vamos a ver las vengas pero miguelín como son tan obedientes estas ocas no porque tiene que ser así todos todos todo el año de entrenando las ahora van a pastar ahí tranquilamente y bueno mira ahí tengo a este que me está llamando ya sé qué le pasa que quiere salir también quiere comer no esto quiere comer mira vamos a darle de comer este este es un niño ni trabaja ni estudia que está un poco mimado anda claro este le llevo de guía sabes y le siguen a ellas este es como siempre tengo dos o tres de estos que son los que van dando seguridad al rebaño miguelín cuántas ocasiones pues ahora tendré unas cien ocas o por ahí toma ven vale come miguelín son famosas las ocas sobre todo por las cabalgatas las hemos visto en la cabalgata hasta de madrid verdad hasta que bueno dejaron de llamaros que hubo mucha polémica también aquí en palencia bueno pues a ver son decisiones yo que sé políticas que hay que respetar todo pero a mí me ha costado mucho asimilarlo porque era una alegría para todos los niños para todos los niños desde españa gente mayor gente de los pueblos que bueno pues me han apoyado a muerte y tal y digo bueno son decisiones pero las ocasiones han seguido saliendo en todos los sitios aquí en palencia por supuesto aquí la cabalgata no falta ningún año por supuesto además salen bien guapas miguelín hay que decir claro en palencia no pueden faltar miguelín además a las ocas en la cabalgata o cuando las vemos desfilar las acompañó una cabra una cabra que la hemos visto allí que se está con las cabras y esa vaca delante pum 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 que están marcando el ritmo si está hermanada con las ocas y bueno pues va marcando el ritmo y va dando estabilidad estabilidad a los animales las ocas han disfrutado de su paseo es momento ahora miguelín de volver a casa a descansar pues sí ahora ya digamos que han pastado y ahora ya es momento de echarlas de comer recogerlas y la voy a llamar y ya se ellas se van a retirar ya a su hogar bueno pues las ocasiones a su hogar para descansar y nosotros desde aquí nos despedimos nos despedimos y